Con ustedes, el Perla Negra, Rolando Acosta. ¡Negro! ¡Cirino! ¡Usa la crema blanca! Bueno, 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 bueno. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal están pasando? Me imagino que bastante bien, así como yo. Bueno, ¿alguna vez ustedes ya hicieron alguna macanada con el trago? ¿Alguna de ellas se sobrepasaron con la cervecita? ¿Ya? ¡Otro, otro! Ah, ya, ya. Bueno. Yo les comento, les voy a comentar en este caso, un caso muy particular de un amigo, ¿verdad? Que en una actuación se pasó de trago, se pasó de copa al tipo, ¿verdad? Le bajó unas cuantitas que se quedó mal, mal. Y en esa, ¿qué pasa? Le mensajea su señora preguntándole qué tal el show. ¿Cómo terminó el show? La muy celosa le pregunta, ¿qué tal el show, mi amor? Y le respondo, bueno, el tipo este le respondió, ¿verdad? Le dice, todo bien, todo bien, por suerte todo bien. Y agarré, a partir de ahí yo agarré mi teléfono, bueno, este tipo agarró su teléfono, ¿verdad? Quiero dejar bien en claro que este personaje no es quien les habla, es un amigo, ¿verdad? Bueno, continuando con esto, ¿verdad? Agarra al tipo y le responde a la señora, ¿verdad? Qué tal estaba y todo bien, todo bien el show. Bueno, ¿qué pasa? Agarró mi celular. El tipo agarró su celular, ¿verdad? Y le empieza a escribir. Los perros me dijeron, le dijeron, atendé lo que le vas a responder. Agarré yo mi celular. ¿Quién es lo que agarró? El tipo agarró este su celular y empieza a escribirle. Mi amor, estuve tomando toda la noche hasta perder la memoria. Y agarró la tipa muy celosa esta, la señora del tipo, le responde, ¡ay, qué bien, mi amor, te felicito! Después yo dije, no, dijo el tipo, no, no puede ser, esta me estará poniendo los cuernos, por la forma de que me contesta, dije, dijo el tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En realidad lo que yo quise escribir fue, ¿verdad? Mi amor, estuve tomando toda la noche hasta perder la memoria. Y había sido mi teléfono. El teléfono del tipo, el teléfono del tipo estaba en diccionario. ¿Y qué pasó? Agarró el tipo y escribió, mi amor, estuve estudiando toda la noche hasta aprender de memoria. Escribió un poco el tipo, ¿viste? Lo que es, lo importante que es tener el diccionario. Había sido el teléfono y ya pude, chegui. Muchísimas gracias y que tengan buenísima noche. ¡Vamos! 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 Gracias.